K.D.A. Billen, featuring Madison Beer and Kim Petras. ¿Qué no? ¿Madison Beer? Corríganme si estoy incorrecto. Es la chava que hizo como un... 45... 90 grados con su cuerpo en los últimos... En los últimos videos de música de League of Legends. No sé, está muy raro ese, pero no sé. Güey, qué buenas gráficas, tío. Qué chido que le sacan un video de música específico a uno. O sea, no sé si no van a salir los demás, ¿verdad? Pero quiero pensar que este que dice Starring Evelyn es como que el centro focal del video. Y también tengo otra cosa que decir acerca de Evelyn. Nunca en mi vida he visto tanto simpeo por un campeón de LoL. Como la gente ha simpeado por K.D.A. Evelyn del segundo KDA. O sea, es increíble el nivel de simpeo sobre eso. Pero es entendible. Personalmente no lo haría, güey, pero es entendible. ¿Viste ese movimiento con la cadera que hizo al caminar? Yo me pregunto si realmente es forzado para ser vista como sexy o... Así camina. Por los tacones o no sé qué, güey. ¿Viste cómo mueve la cadera hacia un lado y hacia otro, pero de una manera exagerada, güey? ¿Tiene que ser forzado de a huevo? Y no estoy seguro si sea la mejor manera de caminar. Pero nunca he usado tacones en toda mi vida, güey. Me encanta que estén así de filosas las garras. ¡Uh! Justo digo, me encanta que estén así de filosas las garras porque... Güey. Yo una vez vi la película de Origins de Wolverine. El hermano... Se llama Víctor incluso, güey. Ahora que lo pienso. El hermano Víctor una vez saca sus pinches uñas, sus garras, me atrevo a decir. Y nada más las pasa así delgadito sobre el coche cuando va a pelear contra Wolverine. Y se raspa el coche así. No se raspa, güey. Se rompe, cabrón. Lo corta la verga, güey. Y yo dije, güey. Me encanta el hecho de tener como que filo. El poder filoso en las manos. Wolverine que trae sus garras y ese cabrón que trae sus uñas. No mames, güey. Y ahorita que veo a la Evelyn hacer... Nada más pasar el dedo, güey. Como si fuera mantequilla, se corta. Digo, qué bonito. Qué bonito efecto. A la madre, qué chingón. Están chidos, estos rieles, sí. Güey, hasta textura tiene el carro, güey. Se compró el pinche pase de Rocket League. O qué pedo, güey. Uy, no. De la Cassiopeia, güey. Esa madre me recordó un chingo a la película Ex-Anima. Espérate, ¿así se llama? Ex-Anima. No, Ex-Anima es un juego. ¿Cómo se llama la pinche película de una robotsita? Ex-Máquina. Lol, ex-Máquina. Porque hay una es una tipa que está encerrada como que en un cuarto de Ex-Máquina. Eso, güey. Mucho, mucho, muchas gracias, compañero. Me recordó un montón a esa película. Siento que si vas a simpear a alguien de KDA, no simpees a Serafín. No simpees a... Es que a alguno me gusta a Kaisa, güey. No sé quién para decir que no, güey. Pero Evelyn es buen material de simpeo. Creo que es dentro de los mejores de KDA. Yo diría que es que Aria es muy meta, ¿me entiendes? Como que todos vean a Aria y dicen, ay, soy sim de Aria. Pero no sé si ya se volvió meta simpear a... O tal vez estoy diciéndola mucho simpea. A algunos no nos gusta que dice, cringe usa la palabra sim, no vale mal. Aquí se usa como sinónimo de alguien que ve y la gusta. Independientemente de que haga cosas así de ella, ¿me entiendes? Pero... O sea, waifu. Vamos a waifu, entonces. Hay indiscutiblemente su porción de gente que ve como waifu a Evelyn. Evangelion Uni, muchas gracias por tu séptimo mes, compañero. Y belief in Evelyn Suprema, sí. Que me pise cuando quiera. Ah, está bueno, máster. Gracias, compañero, por tu séptimo mes con Prime. Bienvenidos a que nos atravesó la Prime Media Chat para este veterano. Bueno, ¿cómo te quiero decir? ¿Ves lo que te digo? Eso no es simpeo, güey. Acabo de decir que le pise cuando quiera, güey. Eso no es waifu, eso es simpeo. Así que gracias por demostrar que no está pasando la palabra de manera mala, güey. Indiscutiblemente hay su tipo de gente que le gusta a la Ari, güey. También hay otras personas que les gusta a la Evelyn. Que yo diría que era un poquito off-meta, pero hay mucha gente que le gusta, güey. Y yo siento que querer a Ari es como muy... Es muy meta, güey. ¿Qué otras hay? Están Evelyn, Ari, Kaisa, pergas que yo no conozco ni madres, Serafín y Akali. Ah, es verdad. No simpeen a Akali, no simpeen a Kaisa, no simpeen a Serafín. Si vas a simpear a alguien de KDA, supongo yo que... Tienen dos opciones aquí, güey. O te vas por Ari, que es lo conocido, güey. O te vas por Evelyn, que es un poco desconocido, güey. Tal vez salgas más puteado. Pero tienes esas dos opciones. Evelyn está para mí. Ay, no. ¿Qué está pasando con Evelyn? We useless God. No sé, muchas gracias por tu tercer mes con Prime. Compañera, bienvenida a la gente sobre la Primer Lucha. Esta canción tiene un pum, 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 en la parte de atrás que te mesmeriza, güey. Más con los visuales que no son derechos, el visual de aquí es background. No estás viendo una figura y luego algo atrás. Estás viendo puro parte de atrás. A pesar de que ella tiene una parte de atrás y hay una figura en el centro, no la estás viendo a ella porque es pura sombra. Entonces, te mesmeriza con visuales y con audio. Me encanta cómo se ve con las colitas volando en el cielo, güey. Me parecen una bufana, güey. Ahí, güey. Hasta me recordó, ¿sabes a quién? Un poquito a Widowmaker. No sé por qué. Como que me entró a la mente ese champ. Díganme si Ulusted en los Sims de Everly no dejarían que Widowmaker los pise también. ¿Sí o no? Entonces, yo creo, la neta, que es como que más o menos similar al champ. ¿No? ¿Por qué no, güey? O sea, yo no soy de esos que andan diciendo, ay, písame esto, písame el otro, güey. Pero, Shadow, ¿cómo se llama esta morra, güey? Ni me dirá, conozco su nombre, güey. Y Widowmaker es esta morra, güey. ¿Quién sabe, güey? Que me diga que no es un pinche mentiroso, güey. No, yo soy fiel a Evelyn. Brother, Evelyn no es fiel a ti. Déjame te digo, ¿eh? Así que, si te da la oportunidad de que te pise Widowmaker, tómala, cabrón. No vas a tener una pinche oportunidad igual en toda tu vida. ¡Ey, tú! ¡Suscríbete a tus pies! ¡Suscríbete a tus pies!